La expresión de nuestra historia forjada por la esperanza y el esfuerzo de millones de personas, los que nacieron en nuestra tierra y también los que vinieron a cobrarla. Manuel Migrano luchó por nuestro país. Sus principales armas fueron el estudio, la honradez, la sencillez, la constancia y principalmente su amor a la patria. Es un momento importante porque los alumnos del segundo ciclo van a hacer una promesa. Claro, una medalla. ¿Ya vieron otros valores permanentes y renunciables? Sí, prometo. Sí, prometo. Sí, prometo. ¡Muchas gracias! 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 y hasta cualquier momento.